La Municipalidad de Santo Tomé presenta a Amelia Fournel, la deportista en actividad con mayor número de participaciones olímpicas de la provincia de Santa Fe. Orgullo de Santo Tomé. ¿Sos de vivir los Juegos Olímpicos cómo? ¿Te concentrás en lo tuyo? Sobre todo teniendo en cuenta que competís los primeros días. ¿O sos de también ser el típico deportista que uno lo ve, que entra a distintos estadios a ver deportes? ¿Cómo es tu caso? No sé cómo se van a desarrollar estos en particular, pero en los anteriores que estuve, no creo que fui en cada uno a un deporte que pude ir a ver. Nosotros también tenemos que conseguir entradas, no es que podemos ir con la tarjetita credencial a todos los lugares. Pero trato de disfrutar más todo sin obligarme a, no quiero ver esto, me encantaría ver y estar ahí y correr a vol o ir a ver a los grandes nadadores. Pero muchas veces no se da y primero está mi deporte y lo que hago, que es en lo que realmente sé que me va a hacer sentir bien. ¿Sos una persona y un deportista que disfruta de los Juegos o a los Juegos no se puede ir a disfrutar siendo como protagonista? No, se disfruta todo. Desde entrar al comedor con millones de personas, a viajar en el cole hasta el lugar donde vas a ir a competir. No, se disfruta todo. La Municipalidad de Santo Tomé presenta a Amelia Fournel, la deportista en actividad con mayor número de participaciones olímpicas de la provincia de Santa Fe. Orgullo de Santo Tomé.